¿Sabe qué es Mel? Y yo lo voy a decir con respeto. El Mel es remedio de materialismo dialéctico. No es cierto. Yo le voy a mencionar una persona que es de libre. Yo le voy a mencionar Juan Barabona, por ejemplo. Ese sí es de los meros materialismo dialéctico. El profesor Giovanni Martínez, por ejemplo. De Choluteca, que yo lo respeto a él. Porque él está arraigado en eso. Él cree en lo que es el materialismo dialéctico. ¿Qué le he dicho yo? Se le han quedado en dialéctica ahora, le digo. Mel no. Mel se puso sombrero desde el tiempo. Antes cuando estaba Mel, andábamos en Esperanza librando, se daba sombrero. Entonces vino Chávez y empezó a hablar y a engaratuzar a un montón de gente. Gracias por ver el video. ¿Qué le he dicho yo? Perdón que me ha quedado en wallahamos.